Aquí TV presenta un boletín informativo con Ruth Hidalgo. Los diputados y senadores todos reservados podrían poner en juego los espacios del PLD en el Congreso Nacional porque no fueron condicionados o por lo menos pasar la prueba de las simpatías para volver a ser candidatos. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Espere nuestro próximo breve informativo. Aquí TV presentó un boletín informativo.